Ahora los voy a sacar un poco del tema de coronavirus y de virales y les voy a contar este nuevo spot que están haciendo algunas actrices argentinas y mujeres del espectáculo. Es para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, lamentablemente con esto de quedarnos en casa han aumentado los casos y hay mujeres que realmente están sufriendo mucho. Esto se empezó a originar en Canadá, que es la señal de ayuda, chicos. Lo que tienen que hacer es, si están haciendo alguna videollamada o están hablando con una amiga mediante algún medio, como ya sea Zoom o Skype, lo que tienen que hacer es, son las mujeres que están sufriendo un llamado de atención, es este que ustedes ven ahí. Tienen que levantar su mano y dejar los cuatro dedos arriba. Esa es la señal de ayuda. Esto empezó en Canadá, por suerte ya hay muchísimas mujeres que han recibido ayuda de las personas que han llegado a ver este llamado, esta señal para pedir ayuda. Y como decía recién, muchas mujeres del espectáculo, actrices argentinas, Agustina Kahnfer, Débora Plaster, Laura Fidalgo, Lantario Oreiro, han empezado a viralizar los spots que muestran cómo sería una conversación con una persona que sufre violencia de género y que pide ayuda. Si quieren, vamos a ver el que compartió Natalia Oreiro, miren. Hola, Cori, ¿cómo la llevas? Bien, acá, acá, laburando un poco, ensayando. Bien, todo bien. Qué bueno. Ahora tengo en un ratito clase de canto. Vamos a ver qué tal hoy. Pero está bonito el día. El gordo, ¿cómo andás? Bien. Bien, está bien. Está ahí jugando y... Pero está bien, está bien. ¿Vos estás bien? Sí, todo bien. Después corticosa de la clase hablamos después, ¿te parece? Sí, perfecto, te llamo. Te mando un beso grande. A Nati. Gracias. Claro, suavir. Le hace la seña, ¿viste? Ahora tengo en un ratito clase. Claro, ahí Cori le hace la seña a Natalia en donde le pregunta cómo está, levanta la mano, deja los cuatro dedos arriba, cierra la mano y esa es la señal de ayuda. En las que si mujeres están sufriendo violencia de género y están encerradas en sus casas por la situación del coronavirus, que lamentablemente los causos han aumentado, esta idea que empezó con una cantante y actriz en Canadá ha llegado a ayudar a muchas mujeres y esto ya llegó acá a la Argentina y algunas actrices y mujeres del espectáculo ya están haciendo los spots para ayudar a las mujeres que lamentablemente están sufriendo violencia de género, aparte de llamar al número que corresponde y pedir ayuda, obviamente. ¿Por qué se busca una seña, Dani? Porque es la forma silenciosa de una mujer de pedir ayuda, teniendo en cuenta que en muchos de los casos a causa de esta pandemia, estas mujeres que están sufriendo la violencia están encerradas con el agresor. Entonces es una manera de que puedan pedir ayuda sin que el agresor, que está junto a ellas, las escuche. Exactamente, exactamente. Por eso se origina, esto es originado ahora en pandemia, obviamente las mujeres que están en casa y como decías, no, están sufriendo violencia, no pueden hablar, no pueden levantar el teléfono y llamar al número que corresponde para pedir ayuda, entonces este spot se está viralizando, así que invito a que se sumen y bueno, empezar a viralizar también esto para poder ayudar a todas las mujeres. Y muchas veces decimos, Dani, animamos a las mujeres a denunciar, a terminar con la violencia machista, pero muchas veces cuando estás, como decía Noelia, en compañía del agresor, cuesta levantar un teléfono, se hace imposible. Por eso de esta forma esperemos que dé resultado para terminar con situaciones que después muchas veces terminan en tragedias. Totalmente, así que si están en casa y lamentablemente sufren violencia de género y necesitan ayuda, no saben cómo pedirla, esta es una nueva señal en donde todos hay que estar alerta, si están hablando con una mujer y de repente ven que levanta la mano, que cierra y que cierra el puño, es una señal de ayuda. Por eso quería contarlo ahora, dejar a un lado los virales y el coronavirus, porque esto se ha empezado a viralizar ahora y me parece sumamente importante comentarlo. Así es, Dani, un beso grande y nos reencontramos mañana. Chau, chicos. Chau, que la pase bien.